para elevar tu sombrero con buen sonido que tal amigos mi nombre es Antonio Legorreta y hoy les comentaré algo acerca de la marca japonesa Pioneer División Car Audio el modelo TSA 6977S bocinas para uso automotriz muchas veces requerimos este tipo de bocinas y que ya son todo un clásico en más de tres o cuatro décadas y se siguen fabricando la razón de ello es de que la parte de atrás la sombrerera pues es un espacio pues un poco complicado en cuanto a profundidad no va a caber definitivamente un sobrero de ala ancha ni uno de cowboy pero si este par de bocinas para que puedas tener muy buen sonido y aprovechar la cajuela como una caja acústica para tener mejores graves vamos a revisar entonces sus características y para ello haremos un acercamiento lo primero que vamos a notar es que ya viene incluida la rejilla para que no se dañen los componentes de su de tu bocina y los niños no están curoseando con sus deditos a picarle a los conos viene un adaptador puesto que la altura en este caso de la unidad de medios y agudos es un poco más alta para poder sobresalir encima de la parte del buffer ok si vemos entonces la bocina la primer sorpresa que encontramos es que es una unidad de cuatro vías consiste en un buffer de seis y media pulgadas una unidad de medio rango para la reproducción de voces de dos un cuarto y un twitter y super twitter de tres cuartos y de tres octavos de pulgada nunca me hubiera imaginado colocar tantas bocinas de una manera pues bastante lista vemos de que la canasta está hecha completamente en metal y el cono de la bocina es un polímero a base de carbón y de mica para que pueda soportar imagínense el sol que le está cayendo directamente a tu automóvil cerrado y además con humedad a lo mejor porque llovió el día anterior pues tiene que ser sumamente resistente todas las unidades de nuestro cono ok la suspensión está hecha a base de hule también para que pueda aguantar muy buena resistencia por la situación de calor o de humedad en un momento dado ok por la parte trasera vamos a ver entonces de que toda la canasta está hecha en metal para que tenga entonces una alta resistencia y durabilidad el magneto robusto lo vamos a ver y aquí vemos una terminal de interconexión que va hacia nuestras unidades de medios y altas frecuencias el spider está muy bien centrado para entonces aguantar buenas excursiones movimiento de la bocina pistónico para que entonces no distorsione con las bajas frecuencias ok cuál es la posible aplicación entonces de esta unidad pensemos principalmente de que no va a ser para las puertas definitivamente aunque he visto muy bizarros ejemplos de estas unidades instaladas en las puertas y lo cual no queda nada bien así que la sombrerera la parte de atrás vamos entonces a encontrar de que hay inclusive el hueco ya en la lámina para acomodarlas rápidamente sus características técnicas son las siguientes tiene un manejo de potencia de 100 watts rms aunque puede aguantar picos hasta de 650 watts wow o sea aquí es recomendable no conectarlas directamente con nuestro auto estéreo de tal vez 20 30 o 50 watts yo le sugiero en este caso si colocar un amplificador de poder por aparte para que tengas un manejo limpio en potencia no se trata de que todos estos números de cientos y tantos watts sea a base de distorsión y quedarte sordo dentro del habitáculo de tu automóvil tienes que pensar de que tu sonido tiene que ser limpio transparente y balanceado y además divertido para ello la impedancia el estándar de la industria es de 4 ohms y tiene una sensibilidad de 90 decibeles muy bien así que pues puedes colocarle un amplificador vamos a decirlo de poder de 200 watts 300 watts rms a 4 ohms y sin ningún problema vas a manejar estas bocinas cómodamente su respuesta de frecuencias de 22 a 24 mil hertz por lo que vas a tener buen grave claridad en voces y el agudo muy presente nítido cristalino visita nuestra página www.audiomundo.com.mx donde podrás colocar una cita en agenda para que podamos atenderte ya sea de manera presencial o virtual y poderte dar más detalle de este y otros productos más que tenemos de la marca pioneer división cara audio si le das clic a este vídeo en mostrar más podrás observar nuestras direcciones de los locales comerciales que tenemos ubicados en la ciudad de méxico colonia centro para que puedas ver en nuestra exhibición la gran variedad de modelos que tenemos disponibles para ti en la marca pioneer división cara audio síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro blog si le das clic a la campanita podrás recibir notificaciones y actualizaciones de todo el material que constantemente estamos subiendo semana a semana así mismo si te suscribes a nuestro canal de audio mundo de méxico en youtube podrás revisar vídeos por marca producto y conceptos a b si te encantó este vídeo regálanos un like muchas gracias y hasta pronto y y y y y y y Gracias.